Fallas en el servicio de aseo, facturación y recaudo, tercerización del servicio, son tres de las cinco irregularidades que halló la Contraloría de Valledupar en los contratos entre Endupar y Aseo del Norte. En desarrollo de la denuncia 783 del 2022, este ente de control determinó cinco hallazgos que se los enumerará a continuación. El primero de ellos es la tercerización del servicio de aseo. Si bien la empresa de servicios públicos Endupar, a través de la invitación 01 del 2000, ofertó la prestación del servicio público de aseo, lo hizo a través de un proceso de licitación del cual salió beneficiario la empresa Aseo del Norte. Sin embargo, muy a pesar de ello, encontramos que a través de un convenio, esta empresa tercerizó el servicio del aseo con la empresa Interaseo, que es quien hoy presta el servicio de aseo. Y esto no lo podía hacer en virtud de que para poderlo necesitaba que esto fuera estipulado en la invitación pública, que fuese permitido hacerlo, o que también hubiese estipulado la resolución de adjudicación de dicho contrato o el acta de entrega en la prestación del servicio. En ninguna de estos actos administrativos se encontró tal autorización, por lo cual el servicio hoy en día está tercerizado. Y este hallazgo nos conlleva directamente a otro hallazgo, que es el de las utilidades, y él es el que porque también está sufriendo hoy la empresa de servicios públicos en Dupar. En virtud de la tercerización del servicio, pues la utilidad disminuye, ya que el operador, que es Interaseo, obviamente tiene que cobrar por la operación del servicio de aseo. Eso disminuye las utilidades para la empresa de servicios públicos. A pesar de esto, la superintendencia de servicios públicos en sus evaluaciones de gestión ha sido reiterativa y le ha sugerido a la empresa en Dupar que tome las medidas en el asunto, ya que Aseo del Norte solo reporta un 7% de utilidades, cuando vemos que el promedio nacional es el 15% de utilidades, máximo cuando aquí en Valledupar la tarifa que se está cobrando a los usuarios es la máxima permitida. También nos encontramos con un hallazgo muy interesante, denominado facturación y recaudo. En el acta de entrega, en la cual en Dupar entregó a Aseo del Norte la prestación o la operación del servicio público de aseo, ellos estipularon en la cláusula número 3 que en Dupar sería el encargado de hacer la facturación y el recaudo del servicio de aseo a los usuarios. Hicieron un contrato, suscribieron un contrato estipulando tal obligación y acordando que el 3% de lo efectivamente recaudado por Aseo del Norte correspondería a Endupar. Sin embargo, en el 2008 Aseo del Norte da por terminado de forma unilateral, no me dio acta de liquidación ni indemnización alguna para la empresa de servicios públicos de los vallenatos, sino que hoy Electricaribe en ese entonces Afinia es quien está llevándose ese beneficio de ese recaudo. Aquí, en estos hallazgos, encontramos unos posibles, unos presuntos detrimentos fiscales que serán objeto de un juicio fiscal, pero que ascienden a la suma de 7.930 millones de pesos. Esta suma es importante tanto por las utilidades como por el recaudo, que también asciende a la suma de 4.000 millones de pesos aproximadamente. He hecho este que será evaluado en un juicio fiscal para corroborar que efectivamente se haya causado este detrimento a la empresa de servicios públicos Endupar. Muy lamentable, doctora, y es que parece que esta empresa indefinidamente nos va a prestar el servicio sin ninguna licitación y como que si fuera la dueña de la ciudad. Ese es el hallazgo más importante de todos y lo denominé prórroga indebida. Y es así. Si bien en el año 2000 la empresa Endupar abrió un proceso de licitación y se lo adjudicó a Ciudad del Norte por un término de 20 años, este contrato debió terminar en noviembre del 2020 y debieron aplicar la cláusula de reversión. Por supuesto, esto no se hizo. Nos encontramos con dos actas interesantes. La primera de ellas faculta a la empresa Ciudad del Norte por 20 años más, es decir, hasta el 2040 para seguir operando en la ciudad de Valledupar sin mediar proceso de selección objetiva. Pero no conforme con ello, con prorrogarlo por 20 años más a dedo, nos encontramos con otra sorpresa aún más interesante. Y es que hay un acta donde faculta a la empresa Interaseo o Aseo del Norte para que operen de forma indefinida este servicio de aseo en la ciudad de Valledupar, lo cual a ciertas luces, a todas luces, contraría los principios constitucionales de transparencia de la contratación pública, contraría lo estipulado en la Ley de Contratación Estatal, que es la Ley 80 del 93, y también la Ley 142 del 94, que es la que establece las condiciones de los servicios públicos domiciliarios. Y en todas estas estipula que para la celebración del contrato, como para las prórrogas, debe ser mediante la Ley 80 del 93, es decir, a través de un proceso de contratación pública. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en tu familia, vivir con alegría, y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.